Reiteramos, ampliamos un poquito la información porque ha fallecido Rafaela Carrá, cuyo nombre real era Rafaela María Roberta Peloni, que había nacido en Bolonia el 18 de junio de 1943. Murió a las 16.20 de este lunes 5 de julio tras una enfermedad, dice la información que, esto lo dijo su esposo, que atacó ese cuerpo tan diminuto pero tan lleno de energía desbordante. La suya es una fuerza imparable que ha impuesto en la cima del sistema estelar mundial una voluntad de hierro que nunca la ha abandonado hasta último momento, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. Por eso no había trascendido esta información. Un gesto más de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo, según Lapino. En la nota de ANSA, la agencia ANSA, Lapino describe a Rafaela Carrá como una mujer fuera de lo común, pero dotada de una simplicidad sorprendente. No tuvo hijos, pero sí, decía siempre, tenía miles de ellos, como los 150.000 hechos para adoptar en una distancia, gracias a amor, el programa que más se quedó en su corazón. Aún no se sabe cuándo ni dónde se llevará a cabo el funeral. Por otro lado, Lapino comunicó que en sus últimas disposiciones Rafaela pidió un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para contener sus cenizas. En la hora más triste, siempre única e inimitable, como su risa abrumadora y así todos queremos recordarla. Bueno, allí el recuerdo entonces por siempre para la gran Rafaela Carrá.